¿Qué tal mis hermanos? Les saluda a los mandos y estamos aquí con el mejor saludo de los padres padres. También para la gente del Tomás, producción. Aquí está bien. ¡Arriba las manos! De esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Sabo dos mundos distintos los tres, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, su misterio es mirar, su labio es de mí, ¿quién lo sabe? Mil corazones, aritas y destinos, almas y piedras, nuevos cagadores. Yo no he podido soñar tanto contigo, si es tan tan lejos de tus ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, si es tan tan lejos de tus ilusiones. Y te voy a olvidar, te quiero olvidar, que el fondo de mi alma te voy a sanar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. 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 De esa mujer lo mejor es no hablar, es el dolor y un vapor imposible Yo que tanto lo entiendo la pude alcanzar, que tanto la meto imposible Que se me quiso que nunca entendió, que es un amor que se muere De agua soy yo Rompí los sueños de un enamorado, le ofrecí amor a amor hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte Y te voy a olvidar, te quiero olvidar, lejos de mi vida tú vas a volar Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que tú me alcancé Si aquí hay una persona que quiera la paz para Colombia, me levanta la mano Quiero ver esas manos arriba por Colombia, todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Brincando, brincando Brincando, brincando Hey, 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 hey No se falta algo ¡Oye, cabrón! ¡Una puñada! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y el canje lo sufre! ¡Porque con lamento no se gana nada! ¡Júrelo! ¡Ay, yo gozo mi vida! ¡Y otro que la sufre! ¡Porque con lamento no se gana nada! ¡Si hay una persona aquí que se siente orgullosa de ser de Bucaramanga me levanta la mano! ¡El que se siente orgulloso de ser de Cal me levanta la mano! ¡El que se siente orgulloso de ser de Medellín con esas manos arriba! ¡El que se siente orgulloso de ser ecuatoriano me levanta la mano! ¡El que se siente orgulloso de ser salvadoreño me levanta la mano! ¡El que se siente orgulloso de ser colombiano con esas manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y dónde está la mujer! ¡Encidas! ¡Arriba, arriba! ¡Y que vive la guardia chachoteño, carajo! ¡Y que vive la guardia chachoteño, carajo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!